Plaza España, que hace un tiempito ya venimos trabajando en reequiparla y, bueno, ponerla un poco en valor. Lo que se hizo hace un tiempo ya fue colocar bancos que no tenía sobre las dos avenidas, sobre la calle de la avenida Mariano Acosta y sobre Cabral. Se pusieron bancos de madera y de hierro, así que, bueno, pudimos cumplir con ese pedido que tenían los vecinos y era una demanda, una necesidad que tenía la plaza. También se hicieron trabajos, hoy nos está acompañando Daniela, la ingeniera Daniela Nini, que trabajamos en conjunto en este tipo de espacios, con la poda correctiva e ir mejorando cada espacio en cuanto a colocación de plantas, quitar algunas. Así que, bueno, se está haciendo un buen trabajo articulado con el área de Daniela. En Coleo, que están encarando todo lo que es la pintura, ya se hizo la parte de juegos, de muros, de toda la parte del centro y diagonales, y ahora esta semana empezamos con todo lo que es columnas y de estructura metálica. Así que, bueno, también se hizo por un cartel nuevo, con la nueva tipología que estamos utilizando para todas las plazas y seguimos constantemente viendo la demanda y que podemos ir mejorando cada uno de estos espacios que son tan utilizados. A ver, díganos, ¿qué va a ser acá? Sí, básicamente, como decía Navega, el área se ocupa de lo que sería el mantenimiento tanto de la florización arbórea y lo que es partización con arbustos. Ya lo que es poda correctiva se estuvo interviniendo en la época correspondiente y ahora estamos básicamente con arbustos menores y el mantenimiento diario del césped. ¿Hay que sacar algún árbol de acá? No, no, no. Básicamente reponer con arbustos y sí vamos a colocar un jacarandá en la diagonal que va hacia Cabral y Mariana Costa. Eso es lo que sería la línea de árboles, pero básicamente con arbustos y mantener lo que ya está. ¿Pintura? ¿Pintura? No, se ha hecho todo el trabajo de viruta, se ha limpiado todo y después se pasó bloqueador a las grafitis que han hecho con aerosol y después todo con dos manos de pintura. Se ha reparado también algunos rincones con material que se había roto y ahora estamos haciendo, como dijo Anabela, las columnas que nos han quedado y los bancos de madera. Muy bien. ¿Quién seleccionó los colores? El del equipo técnico. Ah, el equipo técnico. Sí, el equipo técnico. ¿Por qué no le gusta el nombre? Sí, perfecto. Ah, bueno, bueno. Mucho gusto. Gracias a que hay un equipo técnico. Si no, más te gustó responsable de los colores. No, pero la verdad, esta plaza, bueno, como siempre decimos, tiene ya sus años, tiene 30 años. Es una plaza muy utilizada para lo que es, no sé, toda la recorrida de la gente, un poco la cuestión aeróbica, se camina muchísimo, se usa mucho. Tiene alguna dificultad a veces con los adoquines, por el diseño que tiene, pero la verdad que es una plaza que la gente le da mucha trascendencia. Hacía falta imponerle un poco de inversión en cuanto a la recomposición, ¿no es cierto?, de algunos detalles que tenía. Recomprar algunas cuestiones vinculadas con el espacio verde. Así que, bueno, contento. El año pasado recién le preguntaba a Leo cuánto hacían, bueno, ya tiene su bedero, tiene algunas cuestiones de servicios que son importantes para la gente que viene a disfrutar, ¿no? Porque no todo el mundo camina, hay gente también, recién miramos, que viene a estar debajo de las sombras, un rato, a descansar, tiene un anfiteatro hermoso que a veces se suele hacer, inclusive para el espectáculo artístico. Así que, bueno, vamos a seguir invirtiendo en los espacios verdes, que son las inversiones internas que el municipio tiene que hacer periódicamente. Porque son los espacios donde la gente, de alguna manera, sale a recrear la vista y a veces también la cuestión física, ¿no? Así que, bueno, es importante. Por supuesto, hay que seguir mejorando el tema de veredas. Es decir, mirámos con Anabel algunos inconvenientes que estamos teniendo. Pero a poquito vamos a ir resolviéndolo. Seguramente en los próximos cuatro años será política de Estado municipal trabajar periódicamente en todos los espacios públicos. Aquello que lo hicimos, tal vez tengamos que volver a hacernos en este periodo de cuatro años que viene. Y forma parte de la responsabilidad pública que tenemos. Bueno. Y los colores de Urso.